Ahí está, en la pantalla de CNN Chile, Rocío Ormazábal. Ella es geofísica de la Universidad de Concepción y meteoróloga de la Universidad de Valparaíso. ¿Está correcto el currículum, Rocío? Gracias por la conexión. Sí, está correcto. Todo bien, entonces. Ahí los saludos también para ambas casas de estudio. Rocío, dábamos la introducción de las altas temperaturas que la verdad veníamos anunciándose bastantes días. ¿Qué conceptos científicos tenemos que poner hasta ahora en la pantalla de CNN Tiempo para entender por qué suben rápidamente las temperaturas, al menos durante las últimas horas, en el centro del país? Vale, es súper interesante porque siempre nos fijamos en eventos de tipo de precipitaciones, pero los eventos de cielos despejados y de altas temperaturas también tienen su teoría detrás, que es bastante interesante. Cuéntame. Nosotros, en particular Chile, como dices tú, es un país bastante largo, entonces tenemos hartos contrastes entre la zona más norte y más al sur. Y justo en donde nosotros nos ubicamos, que es en las latitudes medias, pasan una especie de ondas que se llaman ondas de Rosby, que tienen dorsales y vaguadas, que me imagino que han hablado también de esos conceptos. Y en este caso, bueno, y este tipo de movimiento se produce en altura, más o menos como los 5.500 metros de altura, que en términos meteorológicos nosotros hablamos en valores de presión, que serían los 500 hectopascales. Y en particular, el fenómeno que genera que, digamos, se desplacen masas de aire tropicales, de sectores más tropicales, más cálidos, hacia nuestras latitudes, es el paso de una dorsal en altura, que sería lo que estaría afectando a la zona norte, norte grande, norte chico y centro del país durante esta semana. Rocío, nosotros hablamos constantemente de ese concepto en el programa y en los diferentes informativos de nuestro canal. Cuando hablamos de la dorsal cálida, por ejemplo, que nosotros siempre la asemejamos en términos coloquiales a una lengua de aire cálido, que está en altura y que deja claramente un aumento en las máximas, sobre todo, hablamos generalmente de ese concepto para el interior del norte grande. Lo que está sucediendo en el norte grande, la dorsal que está allí, ¿es la misma que sube las temperaturas en el centro o son dorsales diferentes? Exactamente, va a ser una especie de prolongación de la dorsal que va a incrementar las temperaturas de la zona norte, la que se va a prolongar también hacia sectores de la zona centro del país. ¿Y siempre es a la altura que tú nos decías? Porque nos decías una dorsal en altura, 5.500 metros, para que nos hagamos una idea. ¿Es siempre a esa altura o incluso puede ser más abajo? Siempre son a esa altura, disculpa que por alguna razón hay. Sí, dale. Siempre son, o sea, la verdad es que a esa altura nosotros los meteorólogos vemos que se genera esta onda, entonces nosotros nos fijamos siempre ahí que es donde más la notamos, ¿ya? Pero en general siempre se hace como en estos niveles medios de la atmósfera y desde ahí se propagan todos los fenómenos hacia la superficie. Por ejemplo, el paso de una dorsal o el paso de una vaguada va a tener efectos en superficie, principalmente en la presión, lo que va a hacer que, digamos, se facilite la formación de cierto sistema. En el caso de una dorsal, en general se facilita que haya mayor subsidencia, por tanto mayor presencia de cielos despejados, por ejemplo, y así entonces se dan todas las condiciones para que se aumenten las temperaturas. Perfecto. El otro día estaba conversando con Fernando Paulsen, trabajo con él en las mañanas en CNN Chile y hablábamos de la dorsal cálida y me decía, explícame este concepto. Entonces yo le he dado una explicación más o menos similar a la que tú nos entregabas recién en esta entrevista y él me decía, bueno, entonces es como un dragón gigante con esta lengua de aire cálido que está derramando altas temperaturas en varias regiones de nuestro país. Y bueno, tiene bastante sentido, si lo llevamos a un ejemplo coloquial, por supuesto, muy pedestre, respecto a la explicación científica que tú nos entregabas anteriormente. Ahora, sobre lo mismo, Rocío, tengo otra pregunta que me imagino muchas personas tal vez se la puedan estar haciendo en la casa o en las plataformas digitales a esta hora desde donde quiera que nos estén viendo. Tú nos decías, sube la temperatura esta dorsal, generalmente está asociada a cielos despejados. Sin embargo, hemos tenido un día martes también con presencia de nubosidad en los valles centrales de nuestro país. ¿A qué se refiere? ¿Es la misma dorsal la que aporta esa nubosidad? ¿O la nubosidad viene desde el sur y se junta con el otro fenómeno y converge todo esto en el centro de Chile? Es una mezcla de ambas cosas. Al final nos viste la respuesta en la pregunta. Precisamente, justo como mencionábamos, Chile es un país de contrastes en este momento en que esperamos el paso de una dorsal desde la zona centro hacia el norte del país. En la zona sur también están pasando otras cosas. Hay presencia de precipitaciones en la región de Magallanes, Aysén. Está llegando también, se está formando un sistema frontal que también va a afectar a las regiones de la Araucanía hacia el sur desde mañana miércoles y por tanto también todos estos sistemas, si bien aún no están sobre el continente, sí tienen como un preámbulo, digamos una zona prefrontal que brinda en general nubosidad en altura. Ah, perfecto, perfecto Rocío. Y es precisamente ese sistema frontal que va a estar presente con precipitaciones en el sur de Chile el que va a provocar una baja en las temperaturas para este miércoles 16 de octubre. El sistema frontal en sí está arraigado a una mini vaguada que está en altura que va a tener un descanso, digamos, entre dorsal y dorsal, porque esta dorsal en altura que nos está afectando durante el día de hoy va a pasar, pero entre medio viene una pequeña perturbación, una vaguada en altura que está conectada a este sistema frontal que, digamos, va a inyectar aire un poco más frío para el miércoles y después va a dar paso a la llegada de otra dorsal que nos va a volver a altas temperaturas para los días jueves y viernes, como tú mencionabas. Sí, lo habíamos conversado. Entonces, eso, digamos, sería como lo que estaría provocando que este evento no sea una ola de calor, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, como resumen entonces, Rocío Ormazábal, altas temperaturas para la tarde de este martes, pequeño descanso el miércoles y parte del jueves, el viernes vuelve a subir la temperatura, se fortalece otra vez esta dorsal con máximas que podrían estar incluso cerca de los 30. El fin de semana que tenemos por delante lo vamos a revisar en los próximos minutos de la proyección. Pero me asalta una duda respecto a lo que posibilita este, comillas, descanso de las altas temperaturas entre miércoles y jueves. Tú hablabas de una vaguada en altura. ¿Vaguada en altura es lo mismo que vaguada costera o no necesariamente? Si nos puedes aclarar ambos conceptos, por favor. No, no es lo mismo que vaguada costera. La vaguada en altura es una intrusión de aire frío, es lo opuesto a la dorsal, digamos, en altura. Y en esta onda que yo te digo que existen las latitudes medias que se producen principalmente por la diferencia de temperatura drástica entre trópico y polo, tenemos ondas que son intrusión de aire cálido, pero también tenemos ondas opuestas que son vaguadas, que generan intrusión, digamos, de aire más polar y que son los gatillantes de la dinámica de formación de ciclones extratropicales y sistemas frontales. Eso es la dinámica, digamos, como se llama, que sustenta toda la alta variabilidad sinóptica que tenemos en la zona central de latitudes medias. Ahora, la vaguada costera es un nombre, digamos, que se le dio a esta especie de baja, que a veces se cierra o a veces queda solo como vaguada, de baja costera que tiene un origen térmico y no dinámico. En este caso, la vaguada en altura tiene un origen más bien dinámico, como decimos nosotros, ya concepto muy técnico y baroclínico. En cambio, la vaguada en superficie o la vaguada costera tiene un origen térmico. Se calienta el aire y se hace una baja presión. Sí, te entiendo. O sea, vaguada en altura lo asociamos más a aire frío, es decir, una baja en las temperaturas, y vaguada costera a veces sube las temperaturas, por lo que puedo entender. Claro, la vaguada costera es un fenómeno que digamos un proceso térmico que ya conocemos bastante bien. Empieza con una temperatura alta, que entonces va a gatillar una baja en la presión, eso va a generar una circulación y por tanto el ingreso de las nubes. Perfecto. Rocío Ormazábal, geofísica de la Universidad de Concepción y meteoróloga de la Universidad de Valparaíso. Gracias por la conexión. ¿En cuál de las dos ciudades estás en este momento? Yo estoy en Santiago, porque te faltó mencionar que además tengo un magíster en la Universidad de Chile, entonces ese fue el que me dejó acá en Santiago. Ah, ya, entonces no estaba completo el currículum al comienzo, pero qué bueno que lo digas. Te faltó el magíster en meteorología de la Universidad de Chile, que habré hecho comentar que... Extenso. Sí, sí. Ya, pues entonces vente al estudio y conversamos acá en directo. Estaría buenísimo. Sí, de todas maneras. Ya, Rocío, que estés muy bien. Gracias. Cuídate, chau. Chau, chau.